¡Hey! ¡Sentos! ¡Bienvenidos a Magic Floyd! ¿Tu punto de encuentro virtual? Con magos de todo el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? ¡Sentos! ¡Bienvenidos a un nuevo torneo que tenemos para todos ustedes! Traído gracias a la aplicación del mago Jesús de la Torre llamada Magia 2.0. ¿Quieren saber de qué trata todo esto? ¡Vamos para allá! La dinámica para este torneo va a ser la siguiente. Los magos que se hicieron tuvieron que ocupar la aplicación Magia 2.0 que desarrolla nuestro amigo Jesús de la Torre de España y de la cual tienen la habilidad de poder adivinar cualquier carta que el espectador escoja entre su mazo y únicamente ocupando su celular van a poder adivinar la carta que el espectador escoja. Es un mundo de posibilidades para cualquier mago, más que un efecto, ya es una herramienta que esperamos que ustedes puedan ocupar para potenciar los efectos de magia que ustedes realizan. Entonces, bueno, vamos a ver qué fue lo que tuvieron que hacer estos magos para poder ganarse este torneo. La segunda dinámica de este torneo es un sorteo que realizó el mago Jesús de la Torre con los magos que enviaron algunos comentarios de la aplicación y, bueno, de esa forma tuvimos ya a nuestros ganadores que voy a anunciar junto al ganador de este torneo. Espero que estén muy emocionados, amigos. Las rutinas están muy interesantes. Y, bueno, prepárense. ¡Vamos para allá! Muy bien, amigos, y habiendo dicho cómo funciona este torneo, estas dos dinámicas que se llevaron a cabo, les vamos a presentar los videos de los concursantes, de estos magos tan valientes que se animaron a ocupar esta aplicación para poder potencializar sus efectos en la magia. El objetivo de esto y lo que más se consideró para decidir al ganador fue la propuesta más creativa, más original y mejor ensamblada. Así que espero que disfruten mucho el trabajo que realizaron estos artistas para todos ustedes y no me queda nada más que decir que disfrútenlo. Ok, buenas, mis amigos. Para los que me conocen o no me conocen, artísticamente me llaman el mago Gio, me llamo Giovanni, y soy de Colombia. Hoy vengo a mostrarles un efecto muy especial, muy bonito. Es una predicción. Acá tengo una predicción que no se la voy a mostrar. Desde hace días he estado pensando en esa predicción y hoy en especial se las voy a mostrar. Para los que la conocen o no la conocen, ella es Nairi May, mi compañera. Preséntate. Hola, ¿qué tal amigos magos de todo el mundo? Aquí estamos Gio y Nairi. Bueno, listo. Voy a mostrarles, Nairi. Acá en mi mano, mi brazo, tengo una venda que voy a colocarme en los ojos para mover. Y en esta pequeña maleta tengo un mazo de cartas. ¿Qué pasa? De que las cartas ella las va a mezclar. Claro, yo voy a colocarme la venda. ¿Sí? Quiero que me hagas el favorito ahora. Tapadito, tapadito, que no se vea absolutamente nada. Tapadito, tapadito, que no se vea absolutamente nada. Bien, con cuidado. Agarra mi mano, indícame dónde está la maleta. Ok, aquí está la maleta. ¿Sí? Ok, igual yo voy a llegar hacia allá. Voy a abrir la maleta. Quiero que vean las cartas. Y Nairi, vas a agarrar las cartas. Y vas a mezclarlas. Mezclarlas cuantas veces tú quieras. La idea es que el efecto sea totalmente complicado. Sea totalmente complicado. Mezcla, mezcla. Amigos, espero que les vaya a gustar este efecto. Junto con la app del amigo Jesús de la Torre, les voy a mostrar esta pequeña rutina. Mezcla cuantas veces tú quieras. Yo no voy a ver absolutamente nada. ¿Segura? ¿Segura? Sí. Sí, préstame. Ok, ok. Es más, amigos, yo las voy a mezclar sin leer. Espera. Quiero que vean. Que complico el efecto. Ok, Nairi, vamos a hacer algo. Lo que yo voy a hacer es algo totalmente sencillo. Yo voy a mirar hacia allá. Bueno, aunque no estoy viendo, tengo los ojos vendados. Voy a pasar las cartas así. Y tú lo que vas a hacer es algo sencillo. Con tu dedo vas a elegir la carta que tú quieras. ¿Capichi? Capichi. Ok. Voy a pasar las cartas lentamente. Ok. Con tu dedo eliges la carta. ¿Esa? Sí. Bueno, esa carta no la vas a ver. Yo no la voy a ver y el público menos la va a ver. La vas a colocar ahí justamente. Agarra la carta. ¿Sí? Quiero que la coloques ahí. Quiero que la coloques ahí sin que nadie la vea. Ok. Quiero que agarres las cartas. Colócalas ahí. Agárame el favor. Y me vas a quitar la venda. Ok. ¿Qué pasó? La venda es para que vean que no hice ninguna trampa en mezclar la carta y que ella agarró una carta al azar. Que yo elegí. La idea es que ella mezclo las cartas y se complique el efecto. Ok. Como les dije al principio, tengo acá una predicción. ¿Sí? Ella colocó la carta ahí y con la app de mi amigo Jesús de la Torre. Cámara, acércate. Quiero que vean. Salió el haz de corazones. O sea, que esa carta tiene que ser... Sí, señores, haz de corazones. Mi predicción. La que yo tenía desde hace rato. Quiero que la vean. Haz de corazones. Ok, amigos, espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Desde aquí de Colombia, su amigo el Mago Gio. ¡Chau! Ok, acá yo tengo una baraja completamente... completamente con números diferentes, de cartas diferentes, se logra observar, ahora, dame un número del 1 al 10, 7, ok, lo que yo te daré la baraja y lo que tú vas a hacer es sacar 7 cartas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nada más que esta última carta que tú saques, tú se la enseñas a la cámara, en este caso sería 9, 10, 3, 8, tú se la enseñas a la cámara sin que yo la vea, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ahora, sin que yo vea esa carta, tú se la enseñas a la cámara, y ahora, gracias a la tecnología, nosotros somos capaces de poder adivinar esa carta sin necesidad de que yo mismo la vea, ahora, nosotros tenemos la facilidad de tener una aplicación en nuestro teléfono, gracias al mago Jesús de la torre, la cual la aplicación se llama cámara de carta con esta cámara, nosotros seremos capaces de adivinar esta carta, bueno, yo seré capaz porque ya alguien lo sabe, entonces, primeramente tenemos que rodear el borde de la carta para que quede perfecto, bien, acá me dice que fue el 4 de corazón, y la carta es el 4 de corazón, gracias. 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 Mágicos. 3 de pica, Tere. Puedes voltearla. Perfecto. Jesús. Tu aplicación. Espectacular. Daily Magic desde Colombia. Gracias, Tere, por colaborarnos. Besos desde Colombia. Hola. Muy buenas. Soy Rocic, el mago de España, y tengo de ayudante hoy, de voluntaria, incontrolación, condicional a Ruth. ¿Vale? Hola. Entonces, ¿qué baraja te gusta? Pues esa, porque yo no traigo. Esa. Pues vamos a hacer una experiencia con el móvil y la baraja de cartas, ¿vale? Una carta... movilística, no sé cómo llamarlo, ¿vale? Velmental, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer, Ruth. ¿Vale? ¿Sabes cómo es la baraja del póker? Sí. Vale. Más o menos, ¿no? Pues corta, y muy importante, pon tres cartas boca abajo. Un poco abajo. Eso es. Una. Más o menos. Y tres. Perfecto. Y con esta otra baraja de aquí, ¿vale? 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 Nada más. Le dices alto cuando quieras. Alto. Ahí, por ejemplo. A lo mismo, ¿eh? Simplemente para meter aquí, vamos a hacer una experiencia. Quito, y quito. Ya es con el móvil, ¿vale? Vale. ¿Qué necesitas? A ver si sale. Entonces, esto funciona con el móvil. Facilita, ¿vale? Ahí. Aquí, perfecto. Vale. Mira bien. Nueve de picas. Perfecto. Dale tú. Tres de picas. Perfecto. Y vamos con esta. ¿Qué dais? Sí. Nueve de diamantes. Perfecto. Vale. 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 En este caso saco. Vale. Que no me fío de ti para nada. Anda. Espérate. Es de diamantes. Yo ya no sé si es el mago el que lo a... .... hal. La he convertido entre embaje. Yo no sé si es el móvil el que sabe las cartas. Es el mago que las cambia. No sé. Te pilla un poco a lo mejor desprevenida. ¿Vale? Vamos a intentarlo a hacer otra vez más difícil. Paraja. Me gusta que eh quita la mano. ¿Cómo es esto? Coge una carta boca abajo Una Esa, pues déjala aquí La dejamos dentro Y esto lo quitamos ya Y de aquí baraja Si sale esto Es espectacular ¿Ya? Y pon tres cartas, las que quieras Perfecto Vamos a por ello Con la aplicación Del móvil Seis de tréboles ¿Vale? Sí Hay que darle Rey de diamantes Y por último Dos de diamantes Nos acabamos con este Que es el último ¿Vale? A ver qué te dice Eso estaba vacía No, tenía una Ah, es verdad Lo he metido yo Es que yo estoy ya abrumada No va Igual es que tienes que enfocar A lo mejor está que voy a ir por este lado Que vea una carta De verdad Nueve de corazón Lo que hay aquí Coge lo tú No hay que hacer Pues bueno Un aplausito para ayudarte Muchas gracias Así me gusta Que te guste Hola, soy Javier Esteban Y soy español Y os voy a contar una curiosidad sobre los comodines Porque no sé si sabéis por qué los magos siempre dejamos los comodines boca arriba Y lejos de la baraja Porque todo tiene su razón Si tú lo coges y lo dejas boca abajo Encima Se echas que a los dedos Y se camufla por otra carta En este caso Fíjate Por el nueve de corazones Claro, esto pasa cuando tú lo dejas Encima ¿Qué pasa? Si lo dejas alejado Fíjate A esta distancia No tiene carta con la que transformarse Y vuelve a ser la carta que siempre fue Que es el comodín Para evitar estas cosas Porque claro Nunca sabes en cuál se puede transformar Lo que tengo aquí Y es un invento Que predice la carta a la que se va a convertir en comodín Entonces lo importante es dejar la carta encima Y se puede convertir en cualquiera de las 52 posibles Mira, el funcionamiento es el siguiente Se coge la carta El móvil Se hace una foto Y aparece el 2 de corazones Entonces eso indica Que la carta a la que se transforma es el 2 de corazones Mira, repetimos otra vez Cogemos la carta Y... Hacemos la foto Y aparece en 4 de tréboles Que es efectivamente la carta Que se transforma ¿Qué pasa? Si lo separa súper rápido de la baraja No da tiempo a que se transforme en nada Entonces debe ser la carta Como al principio siempre fue Que es el comodín Por eso es importante dejarla siempre alejada Boca arriba y lejos ¿Qué tal amigos? Estos fueron nuestros 5 videos De estos 5 magasos Que participaron en este torneo Magia 2.0 Es hora de decir ¿Cuál de estos 5 ha ganado? Quiero decir que el encargado De la evaluación de estos videos Fue el equipo de Magic Floyd En estos momentos KittyCard nos encuentra con nosotros Pero que ella también se vio involucrada También el equipo técnico Los productores principalmente Y bueno Yo su... Bueno acá su servidor También estuvo justamente involucrado En la evaluación de estos videos Y hemos llegado a la conclusión De cuál será el mago Que se llevará Este primer torneo Magia 2.0 Antes de nada Quiero decirles a todos amigos Que la aplicación va a estar Más o menos Por ahí rondando Los 1500, 1600 pesos Más o menos Por el tipo de cambio Ya que se va a salir en euros Pero Estuve hablando con este Jesús de la torre Le estuve insistiendo Mucho, mucho, mucho Mucho Pero logré convencerlo De que nos diera Un 75% De descuento En su aplicación Hasta el día jueves Esto es muy importante amigos Solamente tenemos 3 días Para poder Comprar esta aplicación Así que anímense Córranle Vayan a comprarla En este momento Digan que vienen De parte de Magic Floyd Para que les apliquen El descuento Y nada Espero que Este Que lo aprovechen amigos Dale mucho 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 La pena La aplicación Me va a parecer Va a estar rondando Entre los 200 300 pesos O sea es una cosa de nada Y puedes hacer Maravillas Entonces bueno amigos Espero que lo hayan disfrutado Mucho Porque ahora si Vamos a decir Quien fue el mago Que ganó este torneo Un redoble por favor El mago O la maga Que ganará Este torneo Magia 2.0 Será 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 el mago Javi Esteban De España Muchas felicidades Javi Esteban Has ganado este torneo Tu rutina fue la más creativa La mejor ensamblada Y la que mejor pudo dar Ese ambiente mágico Esa sensación De magia Y de asombro Muchas felicidades amigos Y no se vayan todavía Porque aún vamos a anunciar Quienes son los dos ganadores De la dinámica Del sorteo Que realizó Jesús de la Torre ¿Están listos? Vamos para allá Muy bien amigos Es hora de decirles Quienes fueron Las dos personas Que ganaron este sorteo Estuvo muy complicado Fue una decisión Muy difícil Muchas personas Participaron Pero al final Solamente quedamos Quedaron dos seleccionadas Para llevarse la aplicación También gratuita Y vamos a ver Quienes habrán sido Quienes habrán sido Otra vez Otra vez No recuerdo Y el ganador es El mago Javi Esteban Que participó también Y se llevó El premio más creativo Y la maga Bueno no No la maga Y Cholo También de España Muchas felicidades A estas dos personas La verdad no se Si Cholo se maga No me pasaron El streak completo Nada de cierto Espero que Ahora si se que no es una persona Muy mágica Cholo Porque te has llevado Esta aplicación gratuita Espero que la ocupes muy bien Dale mucho uso Y espero que hayan disfrutado Muchísimo De este gran torneo Un torneo muy rápido Pero muy disfrutable Y nos vemos La próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!